Este martes 12 de septiembre, la Municipalidad del Cantón Morona continuó con los trabajos de bacheo de las calles con deterioro en el asfalto. En esta oportunidad, lo hizo en una de las calles que forma parte de la ruta de los buses urbanos por la zona del Hospital General Macas. Efectivamente, estamos continuando con este programa de bacheo en la ciudad de Macas. Estuvo realmente muy afectado en las calles de la ciudad de Macas por el deterioro del asfalto. Entramos en entendimiento con el gobierno provincial, nos están proveyendo ellos de material asfáltico y nosotros con nuestra maquinaria y nuestro personal estamos haciendo ya in situ en las calles, haciendo el respectivo arreglo. Bueno, ya estamos dos semanas, esta semana vamos a continuar, dependemos, claro, de la producción que haga el gobierno provincial. También dependemos del tiempo. En tal caso, el día de hoy estamos en la avenida 13 de abril por el sector La Florida. Como ven ustedes, queridos ciudadanos, todavía hay un sinnúmero de baches en la ciudad. Ahora, esperemos que la generosidad del gobierno provincial, estos entendimientos interinstitucionales que siempre deben haber, continúen, continúen hasta cubrir realmente el 100% de los baches que hay en la ciudad de Macas. Eso queremos, esa es la intención del señor alcalde, eso ha sido el propósito, a ese nivel han llegado los entendimientos con el señor prefecto. Y esperemos para que las vías estén en muy buen estado, cumplir ese objetivo y esa programación de bacheo que hemos llamado. También el día de hoy hemos adelantado al trabajo ya propiamente de asfaltado. Todos conocemos en el acceso al puente sobre el río Jurumbaino, se encontraba deteriorado gran parte de la calzada. En una longitud aproximada de unos 80 metros y unos 4 metros de ancho, teníamos que intervenir. Y ahora, aprovechando de buen tiempo, que no hay mucha agua subterránea que nos impedía trabajar en los días anteriores, cuando estábamos en temporada de lluvia, lo estamos haciendo. Ahí sí es una intervención de consideración, pero es un lugar muy crítico, muy crítico y de alto tráfico, por lo tanto estamos preocupados y en el transcurso de esta semana esperemos que lleguemos a buen término para que quede expedita esa vía, me refiero a la avenida 29 de Mayo. Hemos programado de la siguiente manera, cogimos avenidas principales y las de mayor longitud. Empezamos por ejemplo en la avenida de Benavente, que estuvo muy deteriorada, hubo muchas críticas, inclusive pequeños accidentes, deterioro en la parte mecánica de los vehículos, por eso es que empezamos por ahí. Luego nos trasladamos a la avenida Jaime Rolos Aguilera, luego hemos pasado a la 12 de abril, hemos estado en la Luisa Jaramillo del sector acá, de los talleres del municipio y así sucesivamente. Estamos siguiendo a intervenir, si es posible, en todas las calles. Está previsto que mañana bajemos a la avenida de la ciudad, hay unas partes muy deterioradas y esperemos el día de mañana o pasado ya también haber cubierto todo lo que se refiere a la avenida de Siderio de Andromuño y la avenida de la ciudad, para luego continuar en el centro. En el centro también hemos visto la calle Amazonas y algunas calles que tienen tratamiento de asfalto que está deteriorado, por lo tanto tenemos que dejarlas en perfectas condiciones. Cerca al puente del río Copueno, ¿van a intervenir esta subida ahí? Bueno, esa es una vía que se llama estatal, es de compromiso del Ministerio de Obras Públicas. Pero como acabo de decir, no, se trata de colaborar, de apoyarnos entre instituciones. Nosotros por nuestra parte no tendríamos problema de apoyar al Ministerio de Obras Públicas si es que el gobierno provincial, por otro lado, también colabora entregando el asfalto. Sí, es un lugar muy crítico. Yo estoy convencido, o tengo la confianza, de que sí vamos a intervenir en esa parte porque es de alto riesgo, alto tráfico, por lo tanto amerita que se dé un tratamiento de capeo sería porque ya no es un bache nomás, ya es una capa de considerable medida que ya amerita inclusive que se coloque algunos viajes de hormigón asfáltico. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona Santiago.